Marta Fernández, al Nacional de Marcha Atlética La atleta capitalina Marta Fernández afronta este próximo sábado 25 de febrero en la ciudad de Loveria. En la provincia de Buenos Aires, uno de los retos más importantes de su extensa carrera deportiva. Cuando compitan los campeonatos argentinos máster de 20 y 35 kilómetros de la difícil disciplina de marcha atlética.